Es el sector de dirección, biblioteca, cocina, que eso lo hablé con la directora, ya está pactado que para la segunda semana del receso se va a hacer el cambio del equipo. ¿No genera mayores inconvenientes, digo, en el funcionamiento diario en cuanto a suspensión de actividades y demás ese sector? No, 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 porque por eso digo, la calefacción, más allá de que toda la escuela necesita calefacción, por ahí no es algo que le toque directamente a los chicos, a los alumnos, por eso es la dirección, biblioteca y cocina. Y una sala más que hay intermedia. Pero eso ya está pactado para la segunda semana del receso en hacer el cambio del equipo. ¿Cambian directamente la caldera? Se cambia directamente la caldera, se saca la que está sin uso y se pone un equipo nuevo que está acá en delegación, ya está reservado para la escuela. ¿Y eso en una semana está? En una semana estaría, el cambio del equipo en una semana estaría, porque volvemos a lo mismo, si están todos los papeles en camus y en condiciones, solamente habría que hacer la modificación y presentar los papeles para el equipo que se va a cambiar, nada más hacer el cambio de equipo con la documentación que corresponde.